El nuevo programa de citas de TV Azteca, El Poder del Amor, comenzó y terminó entre polémica, pues aunque se aseguró que era una copia de Enamorándonos y que no obtendría ni la mitad de sus televidentes, siguió adelante para, de pronto, terminar sin explicación alguna. De inmediato, circuló el rumor de que el reality había sido cancelado debido a que Damaris Rojas había sufrido abuso sexual y agresión verbal por parte del también concursante Elías Quezada, quien habría obligado a Damaris a besarlo y tras la negativa de ella, la habría increpado y tocado su parte íntima en contra de su voluntad. Tras darse a conocer la delicada información, el productor del programa, Alberto Ciurana, aseguró que tal versión es falsa, y explicó que, en realidad, El Poder del Amor no tuvo el rating esperado, sus números iban muy por debajo de lo que un programa de su categoría podría ofrecer. La televisión es así, ¿funcionan o no funcionan los proyectos? Lamentablemente, a la audiencia no le agradó, la audiencia es la que manda, nos marcó la pauta y yo tomé la decisión de que el programa terminara el viernes, uno de los principales problemas que tuvimos fue el casting, lo hemos analizado, se hizo de manera precipitada. Estas palabras tranquilizaron a los seguidores del programa, sin embargo, cabe recordar que Damaris Rojas compartió en su cuenta de Instagram un revelador mensaje en el que comunicó que pronto hablará sobre lo ocurrido en El Poder del Amor y, de acuerdo con las palabras que utilizó, no la pasó nada bien. ¿Tú a quién le crees? Con información de Radio Fórmula y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.